Hola que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch y vamos a hacer una competitiva gente vamos a ver qué tal con D.Va porque tenemos esta nueva skin vamos a ver si podemos a ver gesto D.Va me encanta me gustan mucho las skins de D.Va la mayoría de las cosas vamos a ver opa donde está la salida venga venga no voy a hacerlo voy a vamos a ver aquí gente a ver si podemos a ver a ver estamos tocándolos pero claro esto es súper complicado es súper complicado están avanzando gente me cachis me cachis viene por mí vale gracias bastión gracias gracias pero estoy un poco tocadita bastante tocadita vale espérate espérate no puedo no puedo ahí ahí vale ahí ah que ha pasado que ha pasado vale uno menos otro venga 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 pa se me ha ido dónde está ahí 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 pelea de inválidos gente ahí 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 venga 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 tres ok cachis vale este es el equipo contrario vale no 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 voy a por ti voy a por ti voy a por ti no me cachis me he quedado fuera gente me he quedado fuera me he quedado fuera me he quedado fuera me he quedado fuera gente vale uepa uepa No sé ni cómo me he librado Venga, bastión fuera Aquí Cachis Dios, de verdad Vale Me voy aquí Ahí Vale Quiero Vale No, 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 socorrito, 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 socorrito Socorrito, socorrito, socorrito No puedo tanto Bueno, cinco Cinco y una asistencia, no está mal Oye, hemos aguantado bastante Bastante, bastante Venga equipo, vamos Mira, 26% ya Vamos Venga Ahí Ahí, fuera Coño, ¿qué he escuchado? ¿No he escuchado a Bastión por aquí? Juraría que había escuchado a Bastión Por si acaso Los estoy escuchando Vale, vale, vale Pero no sé si es mi equipo o es del otro Mira, 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 míralo, 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 ¿ves? ¿Ves? Yo sabía que la estaba escuchando Hombre Así la elimino, gente Lo elimino Vale ¿Ya? Eh, vale Me esperaba un poco más Seis Seis Vale, vale Cambiando objetivo Ahora, gente Ahora tenemos que ser Nosotros más listos Ah Por cierto Mirar esta skin de Reinhard Estaba en la En la tienda Eh Esta no es de ahora Eh Cuando la vi ¿What? Esta me encanta Y de Reinhard No tenía ni una Ni una Ni una Ni una Ni una Y es que Esta es Esta mola Esta mola De hecho creo que es de las que más me gustan de él Así que vamos Vamos a ver Y destrozar cosas Y destrozar cosas, gente Reinhard siempre destroza todo ¿Me puedo quitar esto? Oh Que mal Yo quería destrozar todo Así que gente Vamos a ello Saludos Me encanta Me encanta esta skin No la había probado todavía Aquí en En el juego Así que Vamos a por ello Yo protejo Y vosotros disparáis Venga Detrás de mí Venga Un poquito No, no, no Espera, espera Hombre Espera Vale Muy buen Reinhard Muy buen Vale Ahí Dios Vale Voy a hacer una cosita Voy a coger a Winson Vale Un segundito Vamos a ver Vamos a ver No quedarse detrás No quedarse detrás Hay que Quedarse detrás Pero avanzar Venga Esto fuera Es que esto me Me perjudica No puedo con él No puedo Me perjudica Sí que hemos Acabado Pero me perjudica Más que Que me protege Vale Venga Vamos gente No puede ser No puede ser No llego No llego No llego Cuidado Cuidado Venga Tío 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 Me quedé atrapada Yo sola Me quedé atrapada Me quedé atrapada Yo sola Reanudo Reanudo mi reinado Venga Tío Va Venga Venga Tío No puedo No puedo No puedo gente No puedo Diva Va Que tú puedes Venga Que tú puedes Venga Mi equipo No la necesito Que venga también Venga 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 Necesito que mi equipo Venga Vale Venga 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 Ahora 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 Me la he comido Con patatas No pasa nada No pasa nada Venga Hombre Tenía que venir yo Con Diva Ahí va Ah Pues no es tan No está mal No está mal Mira me encanta Me encanta La verdad es que sí que lo ha hecho bien el sigma Pero bueno Nosotros hemos sido mejores Hemos ganado Pero claro Hay veces que es un poco frustrante Vale Ha sido bueno Ha sido bueno Vale Pues tenemos Dos y seis victorias Y seis derrotas Bueno Pero es eso Que considero que hay Como me ha tocado tan bajo Ya Cuesta 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 Subía en el uno Aún a un Pero Es que aquí en el cuatro A ver si ya A ver si logramos subir En la siguiente No sé cuántos quedaban 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 ¿Dónde está? Quedaban días Pase de batallas Quedan 17 días Vale En 17 días Completamos esto Completamos Agente Oráculo Devoramundos Y conquistador Estamos Por aquí De camino Ya A conseguirlo Estamos por la mitad Vale Nos quedan 17 días Más de dos semanas Y sí que se va a conseguir Gente Eso sí que lo voy a conseguir Ah bueno El desafío ¿Cuántos me quedan? Me quedan Vale 18 Ok Y tenemos que conseguir 24 para conseguir Pues Así Metra La skin de Symetra Así que gente Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado Esta partida Competitiva De tanque Y así que sí Me despido de todos vosotros Nos vemos Con un Chao 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 Chao